Aquí en la funeraria a recordar de Valledupar serán las honras fúnebres del ex gobernador del departamento del Cesar Alfonso Araujo Cotes, quien a sus 99 años falleció en su vivienda en el barrio Novalito. Los restos mortales serán trasladados en horas de la tarde de hoy a la biblioteca departamental, donde permanecerá en Cámara Ardiente. Araujo Cotes fue gobernador del Cesar en dos ocasiones y militó en el Partido Liberal. Además fue congresista y diplomático. Todos los cargos públicos que ocupó como gobernador del Cesar en dos ocasiones, como gerente general de Infopal, Instituto de Fomento Municipal, que hizo las grandes obras no solo en Valledupar y el Cesar, sino en el país, en materia de acueductos y alcantarillados, como embajador en Panamá, como dirigente gremial. El doctor Alfonso Araujo fue mi compañero en la actividad de los gremios del sector ganadero, mi compañero en la Junta de Corfedupar, la Corporación de Ferias Ganaderas de Valledupar. Fue un gran impulsor del desarrollo ovino caprino en el Cesar. A los 99 años lo que había que apreciarle era su proyecto que tenía. Yo lo visitaba mucho y hablaba de proyectos aferrados a la vida, con un tesón, con un cariño y con una pasión por el desarrollo del departamento y de todo el país. Un gran liberal también, un hombre que fue fundador del MRL en el Cesar con mi padre Edgardo Pupo, crearon mayorías liberales, PP Castro, hicieron un partido muy fuerte durante muchos años, también en el departamento y en Valledupar, que lograron muchas cosas para el desarrollo del mismo. Hay que agradecerle a Alfonso todas esas enseñanzas que nos brindó a nosotros.